buenas 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 chicos cómo están buenos días buenas tardes buenas noches para el que esté viendo este vídeo en este momento en su país le hablaste servidor 2.pere conocido como emilio hoy estaré dándole un pequeño análisis de lo que es el dólar con franco suizo para ir calentando motores bien yo cada vez agua bueno hay que resaltar que estamos fuera de sesión de londres ya está se está terminando está ahora aquí en la blanca dominicana casi las 12 del día del mediodía y ya nueva york está caminando bien entonces para comenzar yo cada vez que empiezo a analizar o voy a iniciar una sesión para analizar una divisa lo primero que siempre voy es a forest factory a buscar lo que son las fundamentales la noticia para saber si me puede afectar en mi análisis técnico yo no trabajo con fundamentales yo no les caigo atrás fundamentales por eso es bueno saber porque así sabe en qué te puede afectar en tu análisis porque soy de lo que digo que los las fundamentales son para ya hacer o terminar un movimiento en el gráfico ya sea para un impulso o sea un retroceso no importa ella termina o ya sea un high high o un low low o un lower high para terminar el movimiento así es que yo lo veo y así es que me lo también me lo enseño el movimiento entonces vamos allá miren yo tengo la divisa aquí yo siempre para empezar a analizar siempre parto de una semana hacia abajo bien entonces siempre parto de una semana hacia abajo te mando una semana como tendencia buscando la tendencia en una semana y diario pero diario la tomo como mi prioridad porque diario la tomo como mi prioridad porque diario es lo que yo trabajo yo trabajo otra vez y buscar diario es mi prioridad que pasa para ganar tiempo y el vídeo no se ponga tan largo ya yo lo tenía un pre predominado pero le voy a explicar un poco entonces miren para yo ver tendencia en semanal yo me acudo para no volverme loco y que con high high low low yo me ayudo con la media móvil con la media móvil aquí está y con la media móvil la media móvil rápidamente me dice a mí a dónde está la tendencia cuando ella está por encima esta rayita cuando está por encima de la vela me está diciendo que la tendencia está bajista y cuando está por debajo de la vela me está diciendo que la tendencia es así está algo sencillo sin volverse a loco bien para eso sirven y para también validar validar las los retrocesos que son válido y también para y la toma como soporte y resistencia bien eso en otra clase se la puedo explicar más detallado bien una clase que tenga que ver nada con media móvil entonces como les dije yo veo tendencia semanal y en diario no la veo que la tendencia semanal es bajista y en diario también pero diario es mi prioridad con diarios que yo trabajo día tras día pero siempre no puedo olvidar la tendencia siempre la tendencia es a nuestro favor siempre tenemos que tomar a nuestro favor bien entonces ya después que yo veo tendencia en semanal y en diario ya entonces me ubico en diario que es mi prioridad voy de nuevo a semanal para buscar lo que son precios importantes para no alargar mucho el vídeo como repito ya yo lo tenía predeterminado y lo voy explicando paso a paso mientras me voy marcando bien entonces miren aquí ya yo marqué los precios importantes que son precios institucionales donde se manejan bien los los bancos e instituciones que son los precios que terminan en 4 0 después del punto hay un un dígito y después terminan en 4 0 siempre terminan en 4 0 fíjense 1 0.1 0.1 90 y terminan 4 0 los precios importantes son los que terminan siempre en 4 0 bien entonces después que yo tengo en semanal mis precios importantes bueno bajo semanal diario y veo en qué precio importante se estuvo moviendo mi gráfico los precios importantes de un precio importante a otro precio importante me llaman ciclo de un ciclo a otro de un precio importante a otro es un ciclo cuando pasa de otro precio importante a otro es un ciclo en este ejemplo aquí el vino de este precio importante bajo a este otro precio importante todo esto se le llama un ciclo de un precio a otro bien como no es clase como un análisis no le voy a añadir mucho entonces ya después que tenemos los precios importantes vamos precios perdón bueno vamos a hacerlo entonces después que ya tenemos precios importantes bien nosotros que nos ubicamos en diario nos buscamos en diario y cuando estamos en diario marcamos con un cuadro su último movimiento para mí este que está haciendo su último comportamiento porque yo estoy viendo que viene de hacer un un impulso un retroceso un impulso retroceso y hizo todo este impulso y me está buscando que otro retroceso que me combina con el precio importante bien entonces ya yo marco mi último movimiento y después que yo tengo mi prioridad tengo mi tendencia y mi prioridad dice que es bajista que y todo lo que es bajista es es venta cuando vemos un movimiento bajista lo que siempre nos enfocamos en buscar venta entonces que yo hago después que ya sé que diario es mi prioridad es venta que mi tendencia es bajista venta entonces busco una estructura que se acomode a lo que yo estoy buscando que es mi prioridad que es venta bien entonces bajo cuatro horas las temporalidades son esta busco una estructura que se acomode bien a mi prioridad que es venta veo aquí cuatro horas cuatro horas la veo chévere bajo una hora una hora veo que lo que me está haciendo movimiento alcista no me gusta bajo bajo treinta minutos y treinta minutos me está haciendo algo igual pero aquí ya me está como queriendo buscar un bajo más bajo un alto más bajo que lo anterior bien no me gusta pero entonces si cuatro horas me está dando lo que yo ando buscando que una estructura que me está indicando que mis movimientos que le dan una venta por qué porque si vemos aquí que vemos aquí vemos que precio me hizo un impulso bajista un retroceso alcista bueno todo esto para mí fue retroceso luego me hizo un impulso luego me aquí me hizo un impulso y luego otro retroceso que no me superó el alto anterior bien igualmente aquí igualmente aquí y luego veo que me hace otro impulso un retroceso que también me toma la media móvil como resistencia y se impulsa hacia abajo y veo que me tira otro impulso entonces ya yo tengo uno dos tres cuatro cinco impulso hacia abajo indicándome que es venta ya y veo que el otro me está haciendo confluencia con un precio importante y también me está tomando la resistencia más o menos como qué como resistencia ahí ya llegó bueno por qué no hay posibilidades estadísticamente de que ya me está haciendo otro retroceso para buscar qué otro impulso hacia aquí abajo bien entonces por eso cogimos la estructura de cuatro horas porque está más clara y la estructura está más definida después que tenemos la estructura nosotros entonces buscamos lo que son precios psicológicos los precios psicológicos son precios que están entre los ciclos de precios importantes ojo entonces cómo buscamos los precios psicológicos son los que terminan entre cero dígase 0.89 0.89 y termina entre cero 0.87 y termina entre cero bien entonces buscamos eso tenemos por aquí el 89 y buscamos por aquí abajo para tener más rango y más información el 87 vamos a cambiar de color para identificarlo yo lo tengo aquí predeterminado hay precios psicológicos pp que también son zonas lo pueden o sea yo lo marco como zonas también y este por aquí entonces ya después que nosotros sabemos y tenemos precios psicológicos y precios importantes y sabemos cuál es nuestra estructura nosotros debemos saber que que estructura tenemos y qué correlación o qué temporalidad le manda información a la estructura o la temporalidad que estamos para saber cómo vamos a trabajar ejemplo como explico si nosotros damos cuatro horas y ya tenemos estructura cuatro horas tiene correlación con 30 minutos 30 minutos es que le manda la información a cuatro horas para hacer el movimiento o completar el movimiento cuando nosotros vemos este ejemplo aquí vemos que aquí hay movimiento alcista un retroceso de cuatro horas cuando bajamos a 30 minutos vemos que hay un movimiento alcista vamos a ver mirenlo aquí vemos que el movimiento es alcista bien ¿por qué? porque todo esto es retroceso de cuatro horas pero nosotros tenemos una estructura clara en cuatro horas de que es un retroceso en este caso es un lower high buscando un low low entonces tenemos aquí low low lower high low low lower high entonces ¿qué nosotros tenemos que esperar? otro low low si es por estructura y por acción del precio y también nos coincide con precios importantes y otro precio psicológico que tenemos que tener en cuenta y tener claro el gráfico o la acción del precio siempre busca o baja de un precio importante a otro precio importante y de un precio psicológico a otro precio psicológico bien el cero tengamos claro aquí vemos entonces que tenemos el retroceso de cuatro horas y ya sabemos que lo próximo que puede seguir es un low low o un impulso bajista para seguir su tendencia bajista pero ¿quién nos da la información? es 30 minutos entonces ya cuando nos vamos a 30 minutos que nos va a mandar información de la estructura que tenemos que es cuatro horas nosotros tenemos que esperar que 30 minutos nos dé esa información hasta ahora 30 minutos nos está dando movimiento alcista que no nos conviene bien y más que tenemos precios importantes que los precios importantes son precios que mover instituciones para buscar otro precio importante y ya venimos del 1 al 90 y rompe el 90 hay posibilidades que el 90 queda buscar al 080 bien entonces nosotros sabiendo la información ahí es que actuamos ya viendo eso y ya teniendo nuestro programa saber lo que necesitamos ahí nosotros entonces analizamos y hacemos un pequeño análisis más de análisis técnico entonces yo aquí digo bueno ahí uno comienza a especular y decir bueno si el precio me hace esto yo actúo contra esto si el precio me hace esto yo me voy con el precio con esto nuestra prioridad como les dije es venta para nosotros buscar una venta deberíamos esperar que el precio no haga estructura por debajo de estos blow especulando de que si el precio me rompe esa estructura me rompe estos blow y me hace retroceso haciendo una estructura en 30 minutos por debajo de todos los lows y diciéndome que cuatro horas quiere buscar ese precio psicológico y ya hay prácticamente es un análisis técnico o sea ya nosotros hicimos un análisis y esperar que se nos haga el movimiento si el precio viene me rompe este low indicándome o dándome información de que cuatro horas lo que quiere es seguir su movimiento bajista y ella me lo confirmó bien ahora nosotros siempre como especuladores de gráficos nosotros siempre tenemos que especular especular lo pro y lo contra lo contra ah pero si hicieron un movimiento bajista que yo hago que yo hago bueno ya yo también esto es culo digo bueno mi prioridad es bajista siempre me voy a la venta por favor de la venta que yo puedo hacer si en dado caso me cambio de estructura para yo poder irme en venta el precio debería venir aquí romperme este high high y hacerme estructura alcista y facultamente me voy siempre con el segundo movimiento para estar más seguro eso en dado caso pero fíjense que nosotros estamos entre un precio importante que cuando llegó ahí que hizo impulsó hacia abajo aquí los compradores comenzan a rechazar pero los vendedores tienen la tendencia y tienen tu prioridad a favor y también tienen tu estructura a favor o sea es más cuando tú te vas con la estructura te vas con la fuerza mayor que las tendencias entonces cuando estamos en 30 minutos vemos que para nosotros hacer ese análisis y nos puedan dar una estructura que nosotros tenemos que esperar que que el precio rompa el último low que hizo que fue este y haciendo una estructura de low 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 high y luego meternos ahí indicándonos o dándole la información de que 4 horas ya te confirmó perdón de que 30 minutos te dio la información de que 4 horas ya te autorizó la venta ahora si no te autorizas la venta en este punto nosotros tenemos que esperar que lo haga y si no lo hace y si te rompe el precio importante te está dando otra información diciéndote mira yo te rompe el precio importante y me senté en él si te sigo haciendo estructura por encima del precio importante te estoy dando información y diciéndote de que precio quieres seguir o volver a topar el precio importante interior o más información un poquito más profunda llenar este vacío pero eso es otro tema pero entonces cuando vemos que nos está dando la información que quiere seguir subiendo nos está diciendo mira yo quiero seguir subiendo estoy en 30 minutos quiero subir subiendo o 3 quiero seguir subiendo a una hora o quiero seguir subiendo y romperte la media móvil de 4 horas y hacerte estructura en Sista fíjense aquí bien por eso si 30 minutos nos da información si 30 minutos nos da información así claramente de que no esté siendo estructura por encima y una estructura bien clara en 30 minutos dando la información de que 4 horas ya descartó la venta ahí nosotros descartamos venta ahora mientras no descarte venta y veamos este movimiento nosotros siempre nos vamos por la prioridad venta 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 el precio puede que venga y te haga eso el precio venga después te haga esto y te engaña venga aquí te haga simulación estructura haga un rejuego venga de nuevo el precio y ahí se lance o venga te rompe el precio importante te haga un patrón de vela doble techo doble techo y te recupere y carga tenemos que tener eso en cuenta por eso tenemos que esperar que nos dé una estructura bien clara o nos dé un patrón bien claro para nosotros poder entrar el tiende cuando está cerca de precio importante tiene siempre hay que a engañar vení hacerte falso rompimiento hacerte ya sea un patrón rompete recupera y eso para mi es lo mejor si te hace eso vete con seguro en este caso lo puedes hacer aquí vení aquí subí ahí engañarte hacerte un doble techo para confirmar a cuatro horas de que confirmó su venta eso es un detallito que más adelante te van aprendiendo por el tiempo pero hay que tenerlo claro entonces en resumen para yo irme con mi venta en cuatro horas debo esperar que treinta minutos me lo confirme haciéndome estructura por el bajo de su último log que viene siendo esto haciéndome estructura por el bajo de su último log y que me la confirme pero entonces ahí viene una pregunta más profunda Emilio pero quien me da información a treinta minutos la correlación de treinta minutos es cinco minutos y cinco minutos ya hace rato te está dando tendencia bajista haciéndote un impulso retroceso y aquí como va a esperar impulso retroceso si retiramos una línea de tendencia para nosotros meter una operación en línea de tendencia siempre en nuestro punto C ese es el más importante hola perdón el aquí y ahí uno va buscando lo que son la confluencia del mercado y no desesperarse y esperar su movimiento si ya en cinco minutos le mando la información a treinta minutos de que quiere seguir bajando de que quiere seguir en venta nosotros entonces confirmamos con quince minutos y quince minutos nos da una confirmación más clara y más seguridad de que el movimiento si se va a ir a la venta entonces mírenlo aquí confluencia básica impulso retroceso impulso retroceso punto C de línea de tendencia y metro entonces ya hay con la correlación de cinco minutos quince minutos confirmándome la venta rompiéndome su último load también ya me está diciendo que treinta minutos se fue y confirmándome la venta de cuatro horas vamos a limpiar esto porque se llama limpio y ahí es todo así que ahí uno espera lo que es su venta bien espero que le haga estado bien claro ese análisis y ahí en este caso sería esperar una pequeña bueno como pequeña no porque ya en cuatro horas viene siendo un poco swing y esperaríamos una venta bien heavy en este punto con un buen manejo de de si es un swing bueno ahí ya teniendo su su gestión de riesgo beneficio ahí lo yo lo esperaría para más seguro un ahí al 089 y ahí le doy con todo hasta ahí voy sacando parcial ahí si es un swing lo dejo correr también tenemos esta herramienta que es el señor Fibonacci y aquí vemos que no hace una confluencia con un 50% de descuento yo no lo uso mucho últimamente pero también quien le gusta le puede sacar más provecho ahí pero sería más en 30 minutos bien nada este sería el análisis recordar que estamos fuera de sesión de Londres y estamos en Nueva York pues ya Nueva York está adelantado este análisis podríamos esperar a los yo particularmente esperaría que me me haga un rejuego de nuevo ahí en el precio importante y le doy con todo bien así que espero que le haga gustado compartan este video y denle me gusta cualquier comentario cualquier duda que tengan respecto a este análisis me lo dejan en los comentarios y a los muchachos que le estoy dando dando clases me dejan cualquier comentario y me escriben por whatsapp diciéndome que lo entendieron o que quieren que lo expliquen bien así que gente eso es todo un rejuego ¡Gracias!